Hola y bienvenidos amigos a un nuevo video de Plants vs Zombie Garden Warp 2 Bueno chicos en el video pasado habíamos realizado una partida donde jugábamos cardos contra Capitán 8 Habíamos realizado como unas 3 o 4 batallas, 3 hicimos con plantas y 1 con zombie Y ahora nuevamente vamos a seguir con las batallas ya que esta batalla va a terminar dentro de unas cuantas horas El comento de este video es la continuación del anterior Aunque aquí la diferencia es que pues voy a jugar con capitanes Así que ya no voy a jugar con catos, vamos a jugar con puros capitanes mortachos Vamos a dirigirnos a donde estaba el ayuntamiento Veamos, no yo creo que me salí mal, este no es donde debo de salir Vamos a dirigirnos hacia allá, esta vez voy a ser un capitán Y vamos a ver que tal nos va en esta partida Pero primero hay que dirigirnos hacia allá Como yo les comento chicos, quizás probablemente si tengo problemas para grabar Garden Warp 2 Probablemente lo grabes desde la PC Pero un inconveniente que tengo es que empezaré desde cero Empezaría desde cero y también tendría un problema a la hora de De, bueno, detenerlos a los zombies Porque tengo muchos zombies que ya están avanzados Por ejemplo, este que tengo es un legendario Es un zombie legendario Y pues si empiezo de nuevo Tendría que desbloquearlo Ya que lamentablemente Varios de los zombies que yo tengo Varios de las plantas que yo tengo Los tuve que comprar Porque pues para ir desbloqueándolo Me iba a costar mucho trabajo Así que pues Quien sabe si traiga videos de la PC O desde el Xbox One Pero si traigo de el Xbox One Voy a tardar mucho tiempo en hacer una grabación Bueno, acá está el... Donde se encuentra esa partida Me quedan 21 horas para grabar Perdón, para este... Conseguir estrellas de arcoiris Ya que necesito... Necesito como 130 Veamos, este cuesta 10 Ese 50 serían... 60 Este cuesta 30 Vamos a destapar este Vamos a ver que es lo que hay Vamos a destaparlo Porque si me alcanza para este Ya, ya lo acabé de abrir Pero no pasó nada Eh, veamos Es que lo que dice Premio, dirigita a la tienda de pegatinas Para abrir ese sobre Eh... Creo que quizás lo haga más adelante No me alcanza para este Tampoco me alcanza para este Así que vamos a una nueva partida ¿Qué es lo que hay acá? Al parecer hay como un... Una planta... No sé qué planta sea esta No la había visto anteriormente Ya que tengo demasiado tiempo De no haber jugado Garden Warp 2 ¿Qué planta es este? Ah, Margarita Margarita Vamos a ver, Margarita No te voy a perseguir Porque sales huyendo Así que... Así que vamos a la partida Porque si me pongo a andar Con Margarita derrotándolo Se va huyendo Y después pues termina Abarcando mucho tiempo en esto Mmm... Minecraft Bueno, vamos a la partida Catus contra Capitán Mortacho Esperemos que cargue la partida Y esta vez voy a jugar con puro zombie Vamos a jugar con zombie Ya que este juego es de zombie Y de planta No solamente es planta contra zombie Sino que también los zombie Tienen que participar en este juego Vamos acá a escoger al Capitán Mortacho Ya que no me queda otro zombie para escoger Y esperemos que cargue bien esta partida Está encontrando una partida Así que esto se debe al internet Esperemos que cargue un poco Y ya dice que la mejor partida Se acabó de encontrar Y ahora sí Vamos a la partida Y vamos a jugar Como le comento Esta se llama Capitanes contra Catus Es un nuevo modo de juego No... Anteriormente no estaba disponible Este modo de juego Quién sabe si anteriormente Habían otro modo de juego Ya que tengo mucho Pero muchísimo tiempo De no jugar Guardian World F2 Y bueno No pude cambiar con un Capitán Mortacho Así que me quedaré con un Catus Así que Tendré que elegir a un Catus Vamos a elegir primero un Catus Después vamos a elegir A los Capitán Mortacho Al parecer Eso ya está avanzado Sí, ya está avanzado Las plantas están ganando Vamos a ver Cuanto integrante hay Están todos completos Así que Vamos a la batalla Que eso se va a poner interesante Se va a poner Demasiado Interesante Eh, qué sé qué hay aquí Ah, ese es un Catus Los Catus son chaparritos Como lo comento Ellos son muy chaparritos Mira, aquí hay un pajarito Así que Adiós pajarito Pajarito Bueno Quién sabe si fue derrotado Aquí está el pajarito No puede ser Pajarito Bueno, lo derrotaron Esos pajaritos Joden demasiado Porque ya llega un tiempo Donde te Te van matando Te quitan demasiada vida Aquello No puede ser Yo me refería a eso Que hay que matar a los pájaros Porque esos pájaros Cuando vean Te quitan demasiada vida Bueno Yo también voy a activar mi drone Así que Vamos a ir Vamos para allá Vamos a hacer daño Ahora sí A buscar zombie Aquí hay un pajarito No puede ser Se está acercando Donde yo estoy Si se acerca Donde yo estoy Me va a matar No puede ser Estoy teniendo un problema De lag Estoy teniendo un problema De lag Ya que Esa cosa Se va moviendo mal Aquí hay un Capitán Que me está apuntando Vamos a ver Vamos a ver Si derrotamos A este zombie Ya que lo he herido Un poco No Ya acabaron De derrotar A nuestro drone Vamos a ver Vamos a poner Papapun acá Se nos aproxima Un capitán Pero ya fue derrotado Este capitán Así que Este Vamos a batallar Este capitán Mordacho Fue muerto Vamos a tener Mucho cuidado Con los drones Con los pájaros Porque son Muy peligrosos Son chiquititos Pero son muy peligrosos Aquí hay uno Bueno Lo derrotó un drone Debo tener mucho cuidado Con esto Porque Se aproxima un pajarito Nos puede quitar Demasiada vida Hasta derrotarnos Bien Vamos a ver Donde hay zombies Aquí hay otro pájaro No Son puros drones No 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 puede ser Que fue eso Ni siquiera Miré a ese capitán Mordacho Bueno Vamos a seguir Batallando Bueno Ya alcanzaron Las 50 Muertes Así que No sé Quien haya ganado Si sean las plantas Yo creo que las plantas Ganaron Efectivamente Las plantas Han ganado Se llevaron Las 5 estrellas Y gracias a Dios Fui planta Bueno Esta partida Yo la inicié Y ya estaba Adelantada Así que Pues no tuve Tanta participación Vamos a silenciar A las voces Porque son muy molestosas Después Esperemos la ronda Pero vamos a dirigirnos A la tienda Vamos a dirigirnos A ver que hay En la tienda De pegatinas Y esperemos Que cargue bien Eh No quiere cargar Todavía Quien sabe Se debe al internet Aquí dice un regalo Vamos a abrir el regalo Ese es el cofre Que nos acabaron de dar A la hora de comprar Los 10 arcoiris Y vamos a ver Que es lo que contiene Este pequeño sobrecito Está demorando para abrir Bien Ese es un conjunto ecologista Es para la planta Carnívora Es como un asesorio Así que Es lo que nos acabaron de dar A la hora de desbloquear Ese cofre De 10 estrellas De arcoiris Nuevamente Vamos a una partida Esta vez Me voy a cambiar de equipo Rápidamente Voy a ser un Capitán mortacho Y vamos a jugar Ahora con zombies Zombies Serían zombies Vamos a cambiar de equipo Soy una planta Ah Nuevamente No me deja cambiar Ya me dejo cambiar Así que Vamos a elegir un capitán Vamos a elegir un capitán Ya que Vamos a darle la oportunidad A un zombie De esta partida Eh bien Quizás active El pajarito Vamos a activarlo Si Vamos a buscar A esas plantas Donde están Esos Esos chaparritos Catos Eh no quiere elevarse Más Parece que aquí No se puede Así que Vamos a pasar por acá Tampoco puedo pasar acá Vamos a bajarlo un poco Eh Aquí si Si puedo salir Ya puedo salir Ahora si Soy libre Libre como el viento Eh Bien Aquí hay un chaparrito Aquí hay un catos Aquí hay un catos Vamos a ver Aquí hay un catos Bueno Mis compañeros Acabaron de derrotar Pobre catos Eh Aquí acabo de ver Un catos Otro catos Se está cazando Ah pero acabaron De derrotar A mi catos Así que pues Bueno En el anterior derrota Tuve una participación Este zombie está loco Está apuntando Y no hay nadie No seas loco No hay nadie Bueno Aquí hay un catos Ah pero acabaron de derrotar A mi compañero Así que Vamos a La batalla Aquí hay otro catos No 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 Estaba a punto De derrotar A ese catos Pero se acercó Este chismoso Me derrotó Me están reviviendo Un compañero Así que esperemos Que nos revivan Y ahora si Nuevamente Vamos a La batalla Vamos a vengarnos Porque esto no se va a quedar Así Mira que hay un catos Mira que hay un catos Ah no puede ser Que me hayan derrotado Otra vez Si yo le quité Bastante Nuevamente estoy siendo Revivido Aquí se encuentra Este catos Que es que Bueno Vamos a ver Vamos a ver Hasta el momento No he derrotado A nadie Pero este catos Tiene la habilidad De que cuando van Cayendo esas cosas Se van quitando vida Estuve a punto De matar Otro catos Que tenía activado Un dron Pero otro Otra vez Ese chimoso Se metió Bueno Aquí un chaparrito Fue derrotado Bueno Le derrotamos A un catos Estaba Estaba batallando Con uno Pero no se dio cuenta Que yo le estaba Disparando Aquí hay un dron Yo creo que Me voy a quedar A cazar Acá Ah no No Pues ellos Me están quitando Bastante vida Bueno Voy a alejarme Un poco Porque me está Quitando Demasiado Vida Me mataron Bueno Ese Nos está Matando Muchas veces Así que Tenemos que Pararlo Las plantas Están ganando La diferencia No es tanta La diferencia Es lo mínimo Aquí hay un catos Ese catos El que tiene ahí Quita demasiada Vida Así que Tenemos que Tener cuidado Los plantas Nuevamente Van ganando Así que Vamos a recuperarlo Un poco Para después Avanzar Aquí tenemos Un catos Vamos a ver Si lo podemos Derrotar Prácticamente Lo acabamos De derrotar Aquí hay otro catos Otra vez Toma No bueno Mis compañeros Lo acabaron De matar Aquí hay otro catos No puede ser Este catos Está jodiendo Demasiado No me acuerdo Cuál de todos Es el que me está Matando muchas veces Pero Si hay varios Bueno Hemos tenido Participación Y he derrotado A tres catos Hasta el momento Vamos a ver Si casamos De nuevo Al parecer Acá está Todo silencioso No sé Donde se hayan Metido Todos Está a punto De ganar Dejen de Barbear Los catos Están llevando La delantera Así que Llevan 40 Bueno Casi estaba A punto De matarlo Pero Salió Huyendo Vamos a ver Vamos a ver Si lo derrotamos Eso Acabamos con ese Catos Feo No No puede ser Acabamos con él Y nos derrotaron Bueno Un compañero Se acerca a mí A revivirme Si se me está Reviviendo Menos mal Que me acabo De revivir Los Las plantas Están ganando Vamos a ver Vamos a cazar Plantas Vamos a cazar Catos Bueno Tú vete de aquí Aquí hay un cactus Aquí hay un cactus Aquí hay uno Míralo Ahí se terminó La partida Las plantas Nuevamente Se llevan La victoria Bueno La diferencia Fueron De 6 Las plantas Ganaron Los zombies 44 6123 De monedas Y Las mejores participaciones Fueron puros catos Así que estos catos Son muy buenos Y se están burlando Bueno Cuando nos toque A nosotros También nos vamos a burlar Bueno En este partido No me fue tan bien Estuve en medio Puedo decir Que no fue Ni tan buena Ni tan mala Quedé entre la mitad De De todo el equipo Por parte De las plantas Pues Mataron demasiado Los primeros 3 lugares Y bueno Esperemos que carguen Nuevamente Esperemos una nueva partida Que vaya a cargar Capitanes Contra Catos Vamos a cambiar De equipo Vamos a hacer Un capitán Mortacho Y bien Ya acaba de cargar La ronda Empieza En unos momentos Y ahora si Vamos a ver Si en esta vez Nos va mejor Ya he jugado Anteriormente Este escenario Yo creo que Vamos a activar El tron Aquí Es un perico Así que Vamos a activarlo Y vamos a ver Donde están Estas plantas Para hacerles daño Aquí hay un Catusen Bueno Nos derrotamos A un Catusen Un compañero Un compañero derrotó A aquel otro Catusen Bueno Otro Catusen Que ha sido derrotado Aquí tenemos A otro Catusen Y mi compañero También lo acabó De derrotar Al menos Hemos tenido Participación Nuevamente Otro Catus Vamos a ver Si hacemos daño Estamos haciendo daño A las nueces Bueno Acabaron de derrotar A este perico Así que Vamos a tener que Batallar así Vamos a Cazar un poco Y los zombies Van No Las plantas van ganando No parece que otra vez Las plantas ganen Vamos a evitar eso Que la planta ganan Acá hay un Catus Visto Acerca Acá Se aproxima Eh Ya no aparece Así que el Catus Fue eliminado Aquí Ah no puede ser Seguramente Fue un Catus Que estuvo Cazándome Desde muy lejos Bueno Eh Nuevamente Las plantas Llevan la delantera Así que Debemos de evitar eso Porque si no Nuevamente Se van a salir Con las victorias Vamos a activar Todavía no tengo Para activar El periquito Así que Tendremos que hacerlo De esta manera Manualmente Aquí hay un Catus Eh Había un Catus Aquí hay uno Otro más Este tiene su drone Bueno Derrotamos a ese Catus Ese Catus Tenía un periquito Que al final Acabamos derrotándolo Sigamos cazando Así que Esta vez Voy a activar Mi Mi Drone Aquí Creo que Tiene otro nombre Vamos a activarlo Por acá Para permanecer seguro Y vamos a ocasionar daño Aquí Ocasionaremos daño Donde están Esos Catus Aquí ve uno Aquí hay un Catus En Y de aquí Aquí hay un Catus Desde muy lejos Está un Catus Nos derrotaron a mi ave Así que Pues Lo que sí Damos un daño mínimo Aquí se acerca un Catus Se acabo de esconder Así que Vamos a tener que cazarlo Se va a acercar Aca Y lo derrotamos Mira aquí hay otro Y derrotamos a otro Catus Así que Debemos de alejarlo un poco Porque nos están quitando Demasiada vida Aja Nos derrotaron Bueno Aquí en esa martesidad Hasta que por primera vez Me encuentro en primer lugar Pero un compañero Me está reviviendo Aquí se aproxima un Catus Así que El juego se me está trabando Bueno Derrotaron a ese Catus Y ahorita los Zombies van ganando Los Zombies vamos ganando Ya llegamos a la ventaja Así que Bueno Debemos de tener cuidado Con algo Aquí hay un Catus Bueno Había Debemos de tener cuidado Con esos drones Esos drones son muy peligrosos Vamos a activar Vamos a activar nuestra Especialidad Que es el pajarito Y vamos a donde están Todos los Catus Los Catus Aquí hay Aquí hay uno Aquí hay uno Ese tiene el drone Ativado No puede ser No lo derrotaron Ese Catus Estaba paralizado Porque No podía moverse Tenía activado Su drone Vamos a cazar Catus Vamos a cazar Los Zombies Bueno Las plantas nuevamente Acaban de tener La delantera Los Zombies No están ganando Las plantas Son las que llevan La delantera Así que debemos De evitar eso Vamos a ver Estos Catus Se esconden Muy pero muy bien Bueno Derrotamos a un Catus Que estaba ahí Y ocasionamos Un daño a un Catus Aquí está Uno de fuego Se acabó de meter Desconté Bueno Veamos a ver Ah No acabas de derrotar Ese Catus No puede ser Yo creo que un disparo Májano Todavía le tenía 43% de vida Y las plantas Siguen ganando Así que los Zombies Se están dando Bueno Derrotamos a un Catus Pero Acaban de derrotar También No puede ser Derrotamos a un Catus Más Nuevamente Las plantas Se nos llevan La victoria Ah bueno Acabamos de concretar Los 50 muertes Y ganaron Nuevamente Las plantas Pero bueno En esta partida Me fue mucho mejor Ya que en esta partida Ocasioné Más daño Que en las anteriores Derroté A más Catus A más plantas Pero bueno Este Nuevamente Aparezco Entre las mejores Atuaciones Estoy en Al lado derecho Y bueno Fue una partida Muy buena Yo la considero Como una partida Muy buena Para mi Y bueno Hasta aquí Voy a dejar este video Chicos Espero que le haya gustado El video Si les gustó Regálenme un me gusta Comenta Suscríbete Al canal Y nos vemos Hasta un siguiente video De plants vs zombie garden Warp 2 Nos vemos ¡Gracias!